Ya sea porque quieres tener más datos para navegar en tus redes sociales favoritas o por la velocidad de Telcel, la mejor red, seguramente has pensado la posibilidad de cambiarte Telcel. Así que en este video te voy a explicar lo fácil y rápido que es. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para saber más sobre nuestras promociones y servicios. Constantemente reseñamos los nuevos equipos disponibles en Telcel y uno que otro tip para mejorar tu vida digital. Activa la campana para recibir las notificaciones y no perder detalle de nuestro contenido. Todo lo que necesitas para hacer el trámite de portabilidad está sobre la mesa. Después tienes que llenar un sencillo formulario en línea en el que solo se te pedirá tu nombre, tu número de celular y tu CURP. Puedes verlo en telcel.com, diagonal personas, diagonal telefonía, diagonal portabilidad. Una vez hecho este trámite, recibirás un NIP que será vigente por 5 días y 2 mensajes de texto. Uno que te dirá que tu trámite está en ejecución y otro que te dirá la fecha en la que se hará tu cambio. Guarda ambos mensajes, podrías necesitarlos. Finalmente acude a tu centro de atención a clientes o con un distribuidor autorizado para recoger tu chip. No te preocupes, tu número de teléfono no va a cambiar, solo la compañía que maneja tu línea. Y para recoger tu chip solo necesitas una identificación oficial. Tu cambio de compañía se aplicará durante la madrugada, aproximadamente entre las 2 y 4 am, para evitarte molestias con la interrupción del servicio. Así puedes decir que tu cambio de compañía ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Y listo, ahora puedes acceder al esquema de prepago de Telcel, que con sus paquetes amigos sin límite puedes hablar, mensajear y compartir todo lo que te gusta en tus redes sociales favoritas incluidas. Y además, megas para navegar con la mejor red y cobertura. Si quieres saber más sobre tu derecho a la portabilidad, no dudes en visitarnos en telcel.com. Seguro encontrarás algo que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!